Saludos a la camarita, estamos grabando, saluden, saluden, eso, tratemos de inclinarnos mucho hacia el medio para no tapar a los que vienen detrás de cada uno de ustedes, ya, listos, nos vamos, estamos listos para irnos, muy bien, vamos a chocar nuestras palas todos arriba, juntemos nuestras palas, arriba la cabeza de la nena aquí, ya, a la voz de todos, estamos, estamos fuertes, un minuto, ese grito, listos, nos vamos entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora que vamos al record! Bien, retornamos, 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 retornamos Vengan para adelante Bien, vengan para adelante Alto, alto Alto, alto